Vámonos porque se está corriendo Tres minutos, saludos, saludos, visitantes de Shaleweb.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión les doy la bienvenida a esto que es el show de Shaleweb Hoy que es un día lunes 9 de agosto del año 2021 Son las 9 de la noche con 27 minutos aquí en la ciudad de Picoala, Baja California, México Hoy aquí en el show de Shaleweb es lunes, lunes de trabajo Que por cierto, hoy me agarré el trabajo, me di una escapada Me di una muy buena escapada, una escapada sabrosa Y hoy estoy aquí Es un ratillo, un rato Nada, pero es al 100, eh De esas escapadas me voy a estar dando Pues todo este mes Si a huevo Estos son unas escapadotas de este huevo No, no, no No, no, este No, pues luego les voy a platicar que rollo Pero ando haciendo ahí algo chido Hoy vamos a estar dándole seguimiento a el huracán, a la tormenta Kevin Por ahí lo pueden estar, lo pueden verlo ahí Lo estoy monitoreando, a ver qué pasa Sigue, pues bueno ahí están las gráficas Tenemos la condición climatológica, la meteorología A todo lo que da Lluvias Lluvias en toda la parte oeste de México Todo lo que es la La línea del Pacífico en México Dígase Oaxaca, Chapas Guerrero, Jalisco Sonora Ahí está, ahí lo pueden ver La descripción está ya La información está en la descripción Si es que están viendo mi directo de La cobertura de la tormenta Kevin Está en mi directo del show de Shalewell Bueno, pues ahí vamos a estar nada más chusqueando Con la comancha Que por cierto déjame ver A la bestia Cuántos alaikes me dieron Ay wey, 132 alaikes Ah, son buenos, son buenos Al menos significan una buena cantidad de props Ah, mira Y se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Vamos a darle Claro que sí Aquí estamos para eso Con los Shalewebers Que se reportaron Dos Shalewebers El 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 Charlie Y el El Michael Ahí el 100 Ah, Booky Hunter Ahorita Ahí andaba el Booky Hunter A andar subiendo video nuevo Creo que subió videos Al rato lo voy a checar A ver si hay videitos por ahí De las cosas que Que venden la hiena En el Como se llaman Sobre ruedas Creo que vi que había subido un video De Unos Nintendo o algo así Videojuegos Pero al rato lo he hecho Ah, ahí está el Maptop No, si vino buena comanchada Eh Vino buena cantidad de comanchada Vale, vale Todos al 100 Ahí estamos Hugo Ahí está Saludos Hugo El Hugo Bueno, ahí está Ahí está Estoy propagando Lo del Lo de la tormenta Kevin Toda la meteorología Hay bastante actividad Hay bastante actividad En lo que es La costa pacífico De México Muchas lluvias De Debes a moderadas Este No hay Lluvias torrenciales No Pero si va a estar afectando Un clima de De mucha lluvia Ahí En la costa Del pacífico En México Y Acá en la parte norte Lo que es Baja California Norte Igual Un calorón Que no les digo Pero así es esto Me ando aquí poniendo de De acuerdo con La comanchada Ya no alentaba Misel Por eso Lo quité Ah Bueno Ok Vale Ah Mira Me mencionaron Ahí Las grandes Celebridades Y ahora Por qué Pachino ¿Será esto? Ah Mira Me pasaron Un soplo Ah De los caravaneros No más Caravana Nada Sí Están regados Ahí Pero son de los que ya agarraron Nada Nada más La línea es La línea es bastante grande Y los agentes Pues Del tiempo que nos ha tocado Estar acá Nosotros Se portan muy amables Con ellos Es mucho trabajo El que están haciendo Lo que está pasando Aquí vemos A las familias Es Son los caravaneros Tienen 10 añitos 4 horas Más caravaneros Bueno Buen soplo Buen soplo Ahorita lo voy a checar Eso Son videos De unos caravaneros Bien perros Que me enviaron Solicito participar Participar en Blender México Va ¿Qué más tenemos Por aquí? Bueno Hay buena actividad Hoy ¿Eh? Y eso Que me fui a Allí un rato A meditar Muy bien Muy bien Vamos a poner Un poquito De musiquita Para que esto No caiga En monotonía Tengin 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 Musicata Dije Musicata Dije Musicata 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 Y acá también Un poco De musicata 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 Gracias por ver el video. 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 El Fittipaldi. El Patroncito. El Patroncito. Les voy a dar. Vamos a comer. ¡Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora tú, Moscovian ¡Gracias! 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 ¡Genio! y mostró yo y 2 2 3 4 probando odiata y ahí está el climata ahí está el clima 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y atira la basura, dice. Gracias. 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 Gracias.